Bueno, situación complicada, ¿no es cierto? Hay una vida por medio. Hay una vida por medio y responsabilidades que se tienen que ir encontrando. De hecho, como ya escucharon ustedes, el director de la policía ha anunciado medidas. Medidas que sirvan justamente para sancionar a la responsabilidad, pero también para darle la tranquilidad a la gente de que las siguientes intervenciones de la policía no pueden terminar con la muerte, no vayan a terminar con la muerte de una persona. El congresista Carlos Tuvino está con nosotros de las filas del Fujimorismo. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Bueno, la pregunta es cómo hacemos para evitar que esto ocurra, porque las sanciones se darán seguramente para los responsables, pero ¿cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, necesitamos equipamiento. ¿Qué sucede con la Policía Nacional del Perú? La Policía Nacional del Perú, las armas no letales, entre comillas, que tiene, son de la prehistoria del desarrollo de las armas no letales en el mundo. Y entonces... Estos desperdigones son... Pero, por supuesto, eso viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínate, en este caso, en el Perú, ¿qué tenemos de armas no letales? La lagrimógeno, la vara de ley, el escudo, los gases de lagrimógenos y el equipo Robocop. Punto. No hay más. Y sin embargo, uno hasta en Internet ingresa y pone la palabra armas no letales y verá el gran desarrollo que hay en el mundo. Este caso de Cajamarca, si los policías hubieran estado equipados con un arma eléctrica, a ese señor que estaba muy alborotado y tirando hasta bombas Molotov, se le mandaba una descarga eléctrica y se acabó el problema, el señor caía al piso, seguramente convulsionaba un rato y ahí no va a quedar. Pero no tiene consecuencias. Ninguna consecuencia. Solamente es para inmovilizar a la persona, ¿no? Y entonces hay gas pimienta que se puede lanzar, hay hasta gas vomitivo que también se lanza. ¿Y eso no tiene la policía? No tiene, porque los gastos que está haciendo la policía, y ahí viene la responsabilidad del director general de la policía y del ministro Urresti, ellos tienen la obligación, en el nivel que están, de minimizar la posibilidad de estos hechos. ¿Con qué? Con equipamiento y entrenamiento. Al señor Urresti se le ha ocurrido ahora la brillante idea, entre comillas, que estoy en total desacuerdo, de que va a formar policías en un año. Entonces, inclusive el personal del servicio militar obligatorio o voluntario que sale de las fuerzas armadas, ingresa y en un año ya es policía. ¿Qué es eso? ¿Esa es la forma de darnos tranquilidad y serenidad a los peruanos? Estoy en total desacuerdo con eso, que necesitamos calidad de policía. Hay una reacción inicial de mucha gente, es decir, la policía ha cometido un abuso más. La policía normalmente es abusiva y esto lo prueba, evidentemente. Pero habría que probarnos un poco en el contexto, porque como usted bien nos plantea, este suboficial que ha hecho mal, probablemente se ha identificado, es un suboficial que hay que preguntarnos si tiene el entrenamiento para saber reaccionar frente a eso. Claro que sí. Y además, el general Flores, como director general de la policía, ¿qué equipamiento le ha dado a ese suboficial? Le ha dado esa arma de perdigones. Pero esos perdigones, que tienen un alcance de 100 metros, cuando lo disparo a corta distancia, todos esos perdigones, entre comillas, de goma, están concentrados. Y entonces se puede matar. Pero él sabe efectivamente que puede causar un daño. Y aún así lo dispara, lo hemos visto en la imagen. Pero a eso voy. O sea, falta de entrenamiento y un equipamiento en las manos de la policía, que no es el adecuado para este tipo de situaciones, que se lo ha dado ¿quién? El alto mando de la Policía Nacional. Se lo da a sus policías. Entonces, ellos ahora tienen que administrar estas crisis, cuando sí tienen la decisión para equipar a los policías del Perú, como corresponde a una policía en el año 2014. Pero habría también que ver la manera de sancionar la decisión, porque lo que se dice es que no había condiciones y que eso se había comunicado, y que a pesar de ello la policía dijo, entramos como sea. Y entonces, ¿estás contando con un riesgo? No lo acuerdo. No lo consideras y te vas a adentro. Así es. Eso hay que investigarlo, me parece muy bien. Pero que este caso debe servir para una reflexión al interior de la Policía Nacional. Porque hace tiempo, y me incluyo entre las personas, que hace tiempo, y insistimos, en que no se esté invirtiendo en armas no letales en la policía de última generación. Es el mayor desarrollo de armas en el mundo, las armas no letales. Sin embargo, acá estamos en la prehistoria. Lo que le damos al policía en el Perú, es armas no letales, entre comillas, de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay derecho para eso, con el presupuesto que tiene la Policía Nacional del Perú hoy día? ¿Cree usted que hay responsabilidades políticas aquí, o digamos que es netamente operativo el asunto? No, no, hay responsabilidades políticas. El ministro Urresti, él nos ha venido ahora último, inclusive ha estado en la interpelación en el Congreso, de que quiere formar policías en un año. Entonces, estamos buscando cantidad de policías, 30 mil policías como gran logro, pero ¿cuál es el nivel de ese policía? Entonces, no discutamos las decisiones que toma un policía que está mal entrenado y mal preparado. ¿Y quién es el responsable de eso? El ministro y el director general de la Policía Nacional. ¿Y cómo se va a saldar esa responsabilidad? Mira, yo creo que acá hay responsabilidades compartidas, y hay responsabilidades políticas, porque la decisión, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se está invirtiendo el presupuesto... ¿Pero cómo se hace una responsabilidad que se tiene que ir? ¿Dónde usted? Yo, por ejemplo, si en mí estuviera, yo sí lo censuraría al ministro Urresti por este hecho. ¿Y por qué? Porque él es responsable de no tomar decisiones para profesionalizar a la policía aún más. Entonces, él tendría que tener cursos para nuestra Policía Nacional que duren por lo menos dos años. Y no venirnos a decirle que un hombre del servicio militar que termina de hacerse un servicio militar licenciado, en un año lo convierte en policía. ¿Y van a decir desde el nacionalismo seguramente que están buscando otro argumento para sacarlo? No es eso, sino que acá, de una vez por todas, desgraciadamente con un hecho de sangre, tenemos que tomar decisiones que no se repitan estos hechos. Y para que no se repitan estos hechos, hay que equipar adecuadamente con armas no letales a la policía de última generación. Bien, congresista, gracias. Gracias por estar con nosotros. El congresista Carlos Tubino, aquí en RPP, tenemos más información hace instantes. Nos ha llegado este informe de... Gracias.